Hola cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Alatira, que los videos que les traemos están buenísimos. Yo soy Yvette Flores y ahora sí, que red el video. Así es mi querido Yvette, hermanito, y en este video te voy a mostrar el Barcelona aplastó un millón de esta manera al Inter de Miami y Robert Lewandowski paralizó a todos en el estadio. Sí, mi bro, ya te voy a mostrar qué fue lo que pasó. Esto y mucho más aquí, papi. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, más sí, hermanito, Robert Lewandowski, el polaco que está bajo los focos de todo el mundo fútbol, de los medios de comunicación y seguidores desde que llegó a Estados Unidos. Es el nombre de moda en el Camp Barça. Incluso ya no hay letras W en la tienda del Barcelona. Increíble. Día en el que además el Barcelona oficializó su fichaje por un total de 45 millones, más otros 5 en variables. Que sí, que sí, la contratación del polaco ya había sido anunciada, pero hoy, hermano, le ha dado oficialidad definitiva con un comunicado en el que detalla la operación. 500 millones de euros, cláusula de rescisión, una salvajada. Pero bueno, crack, lo cierto es que Lewin hoy paralizó Miami. Puntualmente el estadio del Inter de Miami estuvo presente en el partido. Para observar la apabullada, la goleada, la salvajada, 6 a 0. Ante el equipo de David Beckham. Lewandowski no debutó hoy, pero sí entrenó, hermanito. Aquí lo podemos ver, todo el estadio paralizado. Y viendo cómo entrenaba por primera vez en el césped antes del Inter Miami versus Barça. Aquí lo podemos ver, mamita querida, parece que Lewandowski está bastante en forma. El mejor delantero del planeta entrenando en solitario mientras sus compañeros calentaban. El mejor delantero del planeta entrenando en solitario mientras sus compañeros calentaban. Motores y Lewy, pues y eso que faltó le va a dos, hermanito. Y el Barcelona le metió seis al equipo de David Beckham. En un amistoso fue 6 a 0 en Estados Unidos. Aubameyang, Rafiñan, que además Rafiñan metió dos asistencias. Ansu Fati, Gabi, Memphis Depay y Ousmane Dembélé. Fue un gol tras otro, por ejemplo miren esta belleza de Depay. ¿Y qué me dicen de Rafiñan? Tremenda carta de presentación, mi bro. En sus primeros 45 minutos disputados con la camiseta culé, Rafiñan anotó un golazo y repartió dos asistencias en esa goleada. Tremendo juego, tremendo engranaje, tremendo humillada y al final los propios estadounidenses despidieron ovacionando a los culés. Excelente partido para ganar confianza porque bueno, el próximo juego será el clásico ante nada más y nada menos que el Real Madrid. 23 de este mes en Nevada. Esperemos que Xavi Hernández ya pueda estar en el banquillo. Y hermanito, una pena, una lástima la situación de Xavi Hernández que sigue sin tener el visado en regla para viajar a Miami. Se perdió el primer compromiso en la presentación de Lewandowski. Sí, mi bro, el entrenador del Barcelona no puede volar aún a Estados Unidos y es imposible que su situación se resuelva de la noche a la mañana. De hecho, se esperaba que Xavi pudiera estar este martes el día de hoy en el enfrentamiento frente al Inter de Miami de David Beckham. Pero Estados Unidos no le dio el visto bueno para viajar. Sí, los americanos son muy estrictos en este tema. Así que Oscar Hernández, su hermano, es quien nace de entrenador en estos días mientras se puede destrabar este problema. Recordemos que en su pasaporte figura que visitó hasta tres veces o más Irán cuando era futbolista del Al-Sat de Qatar. Irán es uno de los declarados países enemigos de los Estados Unidos y es allí el problema. Increíble que le esté pasando esto al Barcelona, pues buen hermano, es él el entrenador, es él quien tiene que dirigir estos entrenamientos esta pretemporada. Porque hay jugadores nuevos, tiene que haber nueva técnica, nueva táctica. Y esto lo que hace es atrasar la dirección del equipo. Y hermanito, hace un par de días, Joan Laporta afirmó que el ingreso de nuevos refuerzos al equipo culen seguía, pero esta vez en la zona defensiva. Esto decía. No te puedo ahora comentar todos los que estamos trabajando y permíteme que mantenga la reserva, pero ahora vamos a trabajar en defensa. Vamos a trabajar en defensa. Xavi nos tiene orientados con una serie de jugadores y espero que los jugadores tengan nuevas alegrías. Y pues bueno hermanito, eso es diciendo y haciendo. Según la prensa ibérica, César Azpilicueta jugará en el Barcelona la próxima temporada. El conjunto azulgrana ha llegado a un acuerdo para el traspaso del lateral a razón de unos 4 millones de euros. Que sí que ese hermanito acuerdo completado entre el Chelsea y el Barça por Azpilicueta. Otro refuerzo más para la temporada 2022-2023. Un refuerzo que aparte lo necesitaba en la zona defensiva. Y a falta de hacerse oficial su incorporación, César se vestirá de culé. Que sí que ese hermanito. Y aprovecho para enviar saludos a algunos suscriptores que me han seguido en mi cuenta personal de Instagram. Un saludo para Anita Acuña, para Junior Perea, para Stalin. A ver qué me dice el viejo Stalin. ¿Qué tal hermano? Un gran saludo de mi parte y felicitarle por tu contenido. Nunca me pierdo tus videos. Espero ver más de ti. Éxito mi bro. Muchas gracias hermano. Esos son los mensajes que a mí me gusta recibir. Un saludo para Mr. Marwan. También para Michael. Para Christopher Pérez. Para Edward Villanueva. También para RFO10. Hola, el dato irán me puede seguir aunque sea por un día más que mi cumple. Y quería ver si me puede seguir. Sería un sueño. Hermano. Muchas gracias hermanito. Por apoyarme, por seguirme. El aprecio, el cariño es mutuo. A ver qué más por aquí. Me ha seguido recientemente mi cuenta personal de Instagram. Paula Cuello, Álvaro Luis, Anita. También para Elieze Hidalgo. Para Matt Propio. Y pues nada bro. Si quieres aparecer en un próximo video. Lo único que tienes que hacer es. Seguirme en mi cuenta personal. Arroba al dato irán. Escribirme. O simplemente seguirme. Y hermanito. Pues nada. Nos vemos hasta un próximo video. Es decir. Hasta mañana bro. Hasta mañana.